Soy común del tema de ficheros y del tema de excepciones. El tema de excepciones y el tema de ficheros no es que sea lo mismo. Las excepciones son un mecanismo dejado para cualquier cosa. Lo que pasa es que cuando empezamos a manejar ficheros es indispensable ya manejarlos. Fijaos que hemos hecho toda una parte de la asignatura, casi la mitad de la asignatura, sin hablar de excepciones. ¿Por qué? Porque todavía no hemos salido del ordenador, no hemos salido de nuestro programa, de la memoria. Cuando sales de la memoria, cuando empiezas a hacer entrada-salida, como es lo que hacen los ficheros, entonces empiezas a necesitar sí o sí gestión de excepciones. Pero todo lo que vamos a comentar de excepciones se aplica a cualquier otra gestión de error, aunque no sea de ficheros. Aunque lo comentamos a la vez, no confundáis nunca que las excepciones tienen que ver solo con los ficheros, porque tienen que ver en realidad con cualquier gestión, como su nombre indica, de error que se nos pueda dar en favor. ¿Vale? De hecho ahora podréis, o sea, con excepciones, podemos revisar cosas que hemos hecho hasta ahora en la asignatura y decir, ah, esto lo podíamos hacer gestión por excepciones, sí. O sea, de hecho hasta ahora hemos hecho algunas como trucos para hacer algunas gestiones de error que no hemos utilizado excepciones. Una vez que ya sabes utilizar excepciones, puedes revisar eso y en lugar de hacer gestión de error por códigos de error o por valores nulos, pero muchas veces es lo que se hace, digamos, es como la opción alternativa, se puede gestionar por excepciones. De hecho en la historia de los lenguajes de programación, hasta hace relativamente poco, hasta hace dos décadas, casi todos los errores se gestionaban con lo que se llaman códigos de error. Es decir, si un método, si una función, si una librería a la que llamas te puede generar un error, lo que haces es una llamada, ¿no? Tú haces una llamada a una función, a un método, y ese método en lugar de devolverte el valor que esperas, te devuelve un valor que indica que hay un código de error. Que si el valor es un entero se puede indicar, como por ejemplo lo hacemos en la búsqueda, ¿no? Cuando hacemos un indexOf, lo vimos el otro día, si el indexOf no encuentra el valor que buscas, te devuelve menos uno. ¿Qué quiere decir un menos uno? Que la búsqueda ha sido errónea. Ahí tiene sentido que te devuelve un código de error. Sin embargo, en otros casos, cuando por ejemplo lees un fichero, como vamos a hacer hoy, tú vas a esperar un objeto, por ejemplo, que se lea de ese fichero, en lugar de recibir un objeto, el fichero tiene un error o cualquier cosa, entonces, ¿qué haces? Bueno, pues una manera en la que, como os digo, la informática ha trabajado tradicionalmente, era devolver un valor que sea erróneo, un valor que sea inválido, en lugar de devolver el valor que esperas, ¿sí? Y eso se ha hecho muchos años y de hecho se sigue haciendo, sigue habiendo funciones, sigue habiendo métodos que hacen esa gestión y cuando se trate de hacerlo así, veréis que en la documentación del método lo dice, si no ha habido error o si no se ha podido leer o si no se ha podido trabajar con ello, se devuelve un null, por ejemplo, que es una manera muy habitual, ¿no? Devolver un null en lugar de devolver un objeto. Las extensiones son como una evolución que mejora la gestión de errores y que es mucho más versátil. O sea, podemos hacer muchas más cosas gestionando excepciones que gestionando códigos de error. Porque los códigos de error nos van a llevar continuamente a estar haciendo condicionales por todos los lados, ¿no? Si esto es null, si esto es null, si esto es null, o sea, como que hay un montón de sitios en los que tú después puedes tener un nulo porque la operación que esperabas que ocurriera no ha ocurrido bien y sin embargo con excepciones puedes decidir actuar solo en el sitio en el que puedes actuar. En lugar de tener que estar poniendo condicionales en todos los sitios, ahora lo vamos a ver, puedes actuar solo en el sitio en el que quieres actuar. Entonces vamos a ver cómo se gestiona las excepciones. Os recomendaré algún vídeo que tengo de algún año anterior para esto, pero en cualquier caso lo voy a ver hoy con un ejemplo distinto. En el vídeo tenéis otro ejemplo. Digo esto porque en las diapositivas veréis un código que no es el mismo que vamos a manejar hoy, pero vamos a aprovechar que estábamos viendo el tema de los registros, lo que veíamos el otro día, a ver si es el mismo código en el que acabamos. Vamos a aprovechar para trabajar sobre el mismo ejemplo del tema de los ficheros y el tema de las excepciones. Les voy a hacerme un nuevo main aquí. Con esto sí, el paquete en el que estáis trabajando el otro día, vale. Luego ya os lo subiré al repo con nombre de paquete de tema 4, como tengo aquí, ya lo estoy haciendo en el tema 4 para que esté en el tema de los ficheros. Que es el numerito que le doy al tema en el que estamos ahora con los ficheros y con las excepciones. Voy a hacer una clase nueva, yo qué sé, prueba de ficheros, para gestionar ficheros con registros, ¿vale? Y aquí me hago un main y vamos a jugar con este main tanto para los ficheros como para las excepciones. La base de la carga estaba en un objeto, que es la clase contenedora, que es con la que estuvimos trabajando también el último día. Entonces voy a crear un primer grupo, que de hecho ya en su día os lo dije, que ya estaba implementado y que lo hablaríamos, lo vamos a hablar hoy. Que es que el constructor de grupo de registros ya hace un trabajo de ficheros. Y ese fichero que hay aquí es un datosregistro.txt que vamos a mirar hoy. Datos-registro.txt. Vale, lo voy a llamar aquí, con este nombre, datosregistro.txt. Vale, si hacemos la carga del constructor, obviamente aquí hay un trabajo que vamos a revisar ahora, que ya está implementado, lo vamos a ver para ver cómo lo podríamos hacer nosotros o cómo lo podríamos hacer de otra manera. Y solo con eso, pues ya me ha cargado del fichero, voy a, por ejemplo, visualizar la lista de los registros y ejecutarlo, hola. Me ha cargado del fichero, pues una lista de registros, estos que poseen de cuatro clases y cuatro clases hijas diferentes, ¿vale? Una cosa muy habitual que vamos a tener cuando guardamos el fichero es que guardamos a veces datos de manera polimórfica, ¿no? Porque tenemos una clase abstracta, como en este caso el registro, que de ella heredan cuatro clases hijas y lo que vamos a cargar del fichero y lo que estamos visualizando aquí son instancias de cada una de esas cuatro clases. Aquí hay precios de carburante, precios de electricidad, sesiones de usuario y consultas de usuario. Veis que está ahí todo mezclado en una lista polimórfica. Bueno, pues de la misma manera que en memoria gestionamos listas polimórficas, en fichero también podemos guardar datos del mismo tipo o guardar datos de distintos tipos. Pues en este caso nos puede interesar, y de hecho así lo he hecho yo, guardar todos estos datos en un mismo fichero. Es verdad que esto es un tema que puedes decidir cuando diseñas y hacerlo de distintas maneras, ¿eh? O sea, tú cuando te planteas, quiero guardar estos datos en un fichero, ¿eh? Fichero es el primer elemento que tenemos en un lenguaje de programación para que los datos sean persistentes. Es decir, para que entre ejecuciones del programa los datos sigan estando ahí. Obviamente todo lo que hay en memoria desaparece cuando se acaba la ejecución. Entonces si quiero que estos datos, por ejemplo, ahora todavía no estoy haciendo manipulación, pero si quiero que haya una ventana que me permita añadir registros según van pasando los días o según los usuarios van bloqueándose o lo que sea, querré que esos datos se vayan guardando. Entonces para eso tengo que poder guardarlos en un lugar que no sea de memoria principal, que es la que estamos manejando hasta ahora, con ficheros. ¿Y el grupo .26 registros en qué ficheros encuentro? ¿Dices la clase grupo registros? ¿A ese método te refieres? Es un método de grupo registros. ¿No te funciona a ti? Es que en plan, no me da error escribirlo, pero no lo encuentro. Por eso me... ¿Haces control clic aquí y no te lleva aquí? Sí, no, no, no te preocupes, oye, para eso estoy, o sea, no os cortéis en preguntar cualquier cosa. Además, así os enseño trucos, ¿vale? Cuando buscamos ahí a mano, a veces es difícil encontrar las cosas, acordaos de que aquí suelo ocultar, para tener más pantalla libre, el Outliner, el explorador, digamos, general de contenidos que tiene Clips. Sí, ahí veo todos los métodos de cualquier clase. Entonces, si te pones en una clase, aquí ves los métodos y los atributos que tiene esa clase, y aquí a veces es más fácil buscar. Pero en cualquier caso, si estáis pensando en un método, si estáis necesitando un método de los que está ejecutando vuestro código, ahí os podéis manejar con control clic, que es una utilidad muy... bueno, que conocemos mucho por la web, ¿no? Porque son una especie de hiperenlaces, pues este mismo concepto de hiperenlaces, si pulsas control, si mantienes la tecla control pulsada, y luego vas con el ratón, te hace una especie de navegación por los métodos. Entonces, es una manera rápida en la que el clip se te lleva al sitio en el que quieres venir. Y, por cierto, si habéis ido navegando con esta serie de clics, si queréis volver hacia atrás, el back, este que hay aquí, esta flechita amarilla, esa flechita amarilla te vuelve justo al sitio anterior de la navegación que hayas hecho. O sea, si has ido moviéndote entre ficheros, digamos que te recuerda a los ficheros por lo que has ido pasando, entonces puedes igual que en el back de navegador, ¿vale? Que puedes ir por hiperenlaces haciendo clic y luego volver hacia atrás, pues eso es una especie de back de navegación. Entonces, vale, decían que es que hemos necesitado en este ejercicio, en este proyectito de registros de gestión de datos, hemos necesitado guardar los datos porque si no no habría persistencia. Y para eso vamos a ser siempre los ficheros, es como el punto inicial o la primera manera que nos podemos mantener, plantear, hacer persistencia de datos. Entonces, antes de hacer más cosas, vamos a explorar lo que ya he hecho. Y para explorar lo que ya he hecho voy a empezar provocando un error. Y vamos a ver qué es error como lo que está gestionando Java y de ahí vamos a empezar a entender cómo funcionan las excepciones. Lo que está haciendo este constructor es leerme los datos que están en este fichero. Lo que os digo es que aquí son decisiones de diseño. Cuando yo diseñé esto como programador, cuando vosotros diseñéis esto en vuestros proyectos y vuestros ejercicios, tendréis que pensar, a ver, tengo cuatro clases, tengo objetos de tipo carburante, de tipo electricidad, de tipo consulta y de tipo sesión de usuario. ¿Voy a guardar cuatro ficheros, uno para cada dato? Sería una opción. ¿Vale? Te defines, puedo guardar cuatro ficheros y guardas todas las sesiones en un fichero, todas las consultas en otro, todos los precios de carburante en otro, todos los precios electricianos. Pero no es imprescindible, ¿vale? Porque en un fichero, como estamos viendo, puedes guardar cosas diferentes. Igual que hay polimorfismo en datos en memoria, yo puedo tener un ArrayList que tenga todas estas cosas en la misma lista. También en un fichero puedo tener todas estas cosas. De hecho, el fichero por naturaleza, un fichero de texto por naturaleza, como el que estamos viendo, es siempre polimórfico. Es decir, puedo guardar lo que quiera. Bueno, de hecho, no es nada polimórfico, solo guardo texto, ¿vale? Pero ese texto puede representar a lo que yo quiera. Entonces, la decisión que he tomado, y esto es una decisión, esto no lo tiene Java, ¿vale? Esto no siempre es así. O sea, ¿siempre cada dato se va a guardar en una fila? No. Yo he decidido que voy a guardar cada dato en una fila de texto, en una línea de texto. Y he decidido que cada dato lo voy a acabar en un salto de línea. Y he decidido que cada objeto, como tiene un montón de datos, los voy a separar por tabuladores, que son estos espacios de varias columnas que veis ahí entre los campos, ¿no? ¿Podría ser distinto? Podría ser distinto. O sea, yo decido esto. Java no hace nada de esta decisión. La he programado y yo ahora la exploramos, ¿vale? Entonces, tú como programador, cuando quieres guardar datos en un fichero de texto, te planteas con qué formato quieres guardar esos datos en ese fichero de texto. ¿Hay algún criterio aquí? ¿Es decir, es mejor de una forma o es mejor de otra? Pues, en principio, no hay ningún criterio. Como a ti te sea cómodo. Como a ti te sea cómodo para todas las cosas que puedas querer hacer. Si quieres venir a este fichero y entenderlo, bueno, pues esto es más o menos entendible. Si lo entiendes mejor, en vez de tabuladores poniendo comas, pues pones comas. De hecho, veréis muchos formatos en fichero. Cada vez que os hacen datos en un fichero, cada vez que los hagáis vosotros, veréis que son de los más variativos. Así que, en principio, el formato puede ser el que queramos, ¿vale? Yo he tomado la decisión, que a veces tomas decisiones que son correctas, y a veces luego vas cambiando cosas y ves que son errores, y luego comentaremos un poquito más de eso. He tomado la decisión de que sea cada objeto en una línea y de que estén separados los campos, los atributos, por tabuladores. Obviamente, el orden es un orden particular que yo he elegido también, ¿vale? He elegido que primero vaya un nombrecito aquí. Ahora os hablo de él. He elegido que luego vaya una fecha. He elegido que luego vayan los datos particulares. He elegido que todos tienen fecha. Sin embargo, ya cada uno de los datos, dependiendo del objeto que sea, pues tiene los datos dependiendo de sus atributos, ¿no? Iría la marca de combustible, la compañía que lo vende, el tipo de combustible y el precio. En el caso de la luz que tenéis arriba, ya es solo el precio de kilovatio hora. En el caso de sesiones de usuario, simplemente va el nombre del usuario y el tiempo de la sesión en milisegundos. Y en el caso de las consultas, pues va el nombre del usuario, la tipificación de la consulta, era un string. La valoración, que es una valoración numérica de 0 a 10 que hace el usuario de la consulta y el tiempo de la consulta en milisegundos. Obviamente aquí la única cosa obligatoria, como os digo, este formato es cada programador el que fijamos cuando debemos guardar la fichera. La única cosa obligatoria es que si quieres poder recuperar todo igual que como estaba, tienes que guardar todos los datos y no olvidarte de ninguno. Es decir, ¿cuántos datos va a haber en cada línea? Todos los datos en lo que para mí es una consulta, de lo que para mí es una sesión, de lo que para mí es un precio de combustible, de lo que para mí es un precio de electricidad. ¿Sí? ¿Te acuerdas de aquí? Entonces voy a tomar esas decisiones. Como decía, voy a provocar adres de un error. ¿Vale? Entonces es tan fácil como me voy al fichero y en un precio en el que queráis, por ejemplo en este de combustible, le voy a meter por aquí una letra. 1.B828. Arbitrario, ¿eh? Esto es un error que he provocado. Este error ahora lo estoy provocando para ver qué pasa. Pero el día de mañana os va a pasar ni a menudo. No os va a pasar ni a menudo. ¿Por qué os decía que vemos las excepciones a la vez que los ficheros? Porque cada vez que haces entrada-salida, con lo que te conectas y lo que recibes ya está fuera de tu mano. Mientras estás dentro del programa, todo depende de ti, del programador. ¿Vale? Entonces digamos que tenés más control sobre los errores que pueden ocurrir mientras tengamos cerraditos en nuestro programa. Estamos en nuestro choco, estamos en nuestra casita protegidos. Pero en cuanto sales al mundo exterior y los ficheros son mundo exterior, estamos desprotegidos. Quiero decir, ¿sabes quién ha tocado este fichero? Hombre, ¿sabes que lo has generado tú a lo mejor el día anterior? Pero ¿sabes que alguien no lo ha tocado por el camino? ¿Que alguien no ha venido aquí con un editor de texto? Igual que estoy haciendo yo ahora y ha quitado una línea, ha añadido una cosa o ha cambiado un tabulador. Va a poder ocurrir. Entonces, en la entrada-salida nos tenemos que enfrentar sí o sí a la posibilidad de que haya errores. Sean intencionados, sean desintencionados, sean casuales, sea que se ha perdido un fichero en el disco, sea que ha habido un error de datos y se ha corrompido una parte del fichero. O sea, aquí pueden pasar mil cosas, ¿vale? Que muchas están fuera de nuestro control. Pero lo que tenemos que hacer es saber cómo gestionar esos posibles casos de error que se nos van a dar. ¿Vale? Aquí estoy provocando. Hay un dato que está corrupto. Por la razón que sea, el guardarse en fichero no se ha guardado bien o pues ha venido un bajete como yo y ha cambiado arbitrariamente un dato. A lo mejor es que a veces ejéis los ficheros y estáis... Es política de vuestra empresa que los operadores puedan directamente escribir datos en ficheros. Por lo cual, pues puede ser que eso sea lo normal pero que alguien se haya equivocado, sin más. Haya tenido un error, una equivocación a la hora de teclear un dato. Vale, vamos a ejecutar y a ver lo que pasa entonces. Tenía un main de prueba este de ficheros. Vamos a jugar con él. Si ejecuto este main ahora mismo con el dato cambiado, lo he guardado. Acordaos de hacer control S después del cambio. Veis que ya, obviamente, hay algo que se está comportando distinto. Vamos a explorar aquí cómo funcionan las excepciones en Java. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Obviamente sabemos lo que ha pasado porque lo acabamos de cambiar. Luego somos ahora bastante conscientes del problema. Pero muchas veces no eres consciente de cuantón te iba a dar el error o tú no has sido responsable de él con lo cual este error pues puede pasar en cualquier sitio. Hemos visto más veces esta cadena de volcado de error. Vamos a hoy entender por qué ocurre esta cadena y por qué sale así, por qué sale en rojo y por qué nos la muestra Java de esta manera. Lo que nos está mostrando Java de Eclipse aquí lo que Java le está diciendo a Eclipse y Eclipse nos está mostrando en la consola es el main llamó en esta línea vamos a ir siguiendo la cadena de llamadas porque además Eclipse nos la da muy cómoda porque nos la da también con hiperenlaces con lo cual haciendo clic vamos a poder ir viendo cada sitio. Esto es lo que se llama una cadena de llamadas que se genera en el árbol de llamadas que tengamos en nuestra aplicación. Cada aplicación tiene su propio árbol de llamadas que depende de cómo definen los métodos y cómo los métodos se van llamando entre sí. Pues así de paso vamos a aprovechar para ver cómo lo había programado ello. O sea, vosotros como no programasteis esta parte pues a lo mejor no sois tan conscientes lo cual está bien yo lo programé con unos cuantos días a lo mejor no me acuerdo en cualquier caso lo voy a repasar. El main ha hecho una serie de cosas y entre ellas ha llamado a este constructor. Que el error se haya producido aquí ¿qué significa? Que alguna de las llamadas indirectas que algunas de las llamadas posteriores que ha hecho este mismo constructor es la que ha generado el error ¿vale? Y de hecho son todas estas llamadas los que han generado el error. Entonces vamos a irlas trazando de abajo hacia arriba. Ese constructor que está aquí ha hecho algunas cosas y entre ellas fijaos lo que ha hecho y aquí está el primer tema de gestión de ficheros que estamos viendo. Se está gestionando un fichero y esta es una de las maneras que hay de gestionar un fichero de texto con una clase de tipo escáner. Veremos que hay más maneras de gestionar lectura y escritura de ficheros de texto. Esas son una de las más fáciles. Es un escáner. El escáner te sirve además para gestionar tanto consola como fichero de texto. Es decir, si aquí en lugar de poner un fichero pusiéramos system.out si alguna vez queréis leer de consola no se suele hacer mucho cuando empiezas con ventanas ¿vale? Por eso este año no lo hemos hecho y trabajaremos con ventanas. Pues ahí directamente pondrías el system.out para hacer la lectura desde consola. Ahora vamos a leer de ese fichero. Entonces el escáner me permite escanear por eso se llama así. Me permite recorrer, leer un fichero. Ese fichero lo estoy cogiendo. Esto es un poco raro ¿no? Es una manera en la que Java tiene... Hay dos maneras de acceder a ficheros en Java. Una es directamente generando un fichero. Y fijaros de hecho que el new scanner aquí me da bastantes opciones en esta sobrecarga que tiene. Una es file. Si yo directamente aquí le podría decir como es un file le podría decir new file File es un objeto también de Java que te permite gestionar ficheros ¿vale? Rutas de ficheros con directorios y bla bla bla. Entonces le podría decir datos-registro.txt Esa es una manera de hacerlo. File si lo queréis utilizar hay que importarlo de la clase del paquete java.io ¿vale? Java.io va a estar en la mayor parte de las cosas que... Vale. Ahora hablamos de las excepciones. Java.io es decir van a estar en la mayor parte de las cosas que tienen que ver con ficheros y con excepciones de clave. Se dice que hay dos maneras de trabajar con los ficheros en Java. Una es directamente como ficheros es decir accediendo al disco directamente entonces aquí tendríamos todo nuestro sistema de carpetas luego vamos a nuestras secciones pero para pensar en que esta sería una manera de hacerlo y aquí entonces si empiezo sin carpetas sin accesos de disco o sea con un acceso relativo sin rutas o sin unidades al principio sin contrabarra ni nada de eso entonces lo que me va a acceder es la carpeta por defecto en la que se ejecute el proyecto. Cuando habéis accesos relativos hay como dos cosas que se den en cuenta. Si haces el acceso por ficheros tu carpeta de inicio es la del proyecto. O sea este proyecto que tengo aquí. Si quisiera acceder a este fichero no me valdría este acceso ¿vale? Porque este fichero no está en esa carpeta. Está por aquí dentro el src y dentro del src el tema 4.ejemplo.registros y luego tal. Entonces si quisiera acceder de esta manera a profile tendría que acceder con toda la ruta. src barra src barra tema 4 barra ejemplo barra registros barra datos registros de este. Es una práctica habitual cuando utilizamos ficheros dentro de nuestros programas en lugar de dejarlos dentro de los paquetes como está este como estamos aprendiendo y vamos cada cosa con su paquete porque estoy organizado todo por paquetes pero muchas veces los ficheros en lugar de ir en cada paquete van en una carpeta especial que suele ser una carpeta llamada de recursos ¿vale? res se suele llamar o resources que es la carpeta donde van todos los ficheros las imágenes y demás que tenemos en nuestro programa. Entonces muchas veces en lugar de poner eso pondría por ejemplo barra recursos barra datos registro punto list entonces ese acceso cuando lo hacemos por ficheros es directamente a la estructura de archivos de ficheros que tenga nuestro disco y por lo tanto aquí podemos hacer accesos absolutos o accesos relativos o sea yo podría hacer cosas como c2.users o sea barra users barra andoni punto de luz barra no sé qué o sea si me sé la ruta absoluta de mi fichero aquí podría acceder con rutas absolutas rutas relativas en el sitio en el que estáis ejecutando el proyecto rutas absolutas donde quieras en tu disco no es nada recomendable utilizar rutas absolutas porque en cuanto os llevéis este otro ordenador que no es el vuestro puede ser que todas las rutas absolutas sean distintas en ese ordenador así que esto es algo que se puede hacer pero no es recomendable vale por cierto otra cosa interesante es que depende del sistema operativo la diferencia de los archivos de las carpetas es distinta en Windows es contra barra en Linux y en Mac es barra sin embargo la barra es bastante estándar casi todos los sistemas operativos los importantes todos soportan la barra con lo cual aunque también se puede utilizar la contra barra en algunos es más seguro siempre utilizar la barra normal que la contra barra y luego con la contra barra tenéis otro problema y es que la contra barra en Java y eso es una particularidad de cómo se gestionan los strings en Java es un símbolo especial es un carácter de escape que me permite meter ya sabéis que podemos hacer contra barra N contra barra T para meter tabuladores altos de línea entonces si quieres meter una contra barra en sí misma nunca puedes meter en Java un string una contra barra tienes que meter dos contra barras o sea si quisieras hacer esa ruta absoluta en Java tendrías que hacer contra barra contra barra ¿por qué? porque la contra barra en Java en el string es un carácter especial que indica que lo que viene después es una marca no es exactamente el carácter contra barra contra barra contra barra o sea la barra invertida dos veces es el propio carácter o sea se sustituye por un solo carácter de contra barra luego en la interpretación de esos strings en resumen cuando hagáis este acceso con carpetas mi sugerencia es que utilicéis siempre las barras normales y así no vais a tener problemas con el sistema operativo y así además no tenéis que andar haciendo doble barra sino que podéis poner solo una bueno y todo esto sería si queréis acceder como fichero pero hay otra manera que tiene Java se pueden utilizar las dos depende de cada caso pues me puede merecer más la pena una u otra que es voy a volver a deshacer a lo que tenía que es acceso como un recurso el acceso como un recurso digamos que no accede directamente a través del sistema de ficheros de tu ordenador sino que accede a través del sistema de ejecución de Java entonces todo lo tienes que hacer relativo a alguna clase de Java porque sigamos de lo que yo estoy ejecutando relativo a eso el fichero que quiero coger a eso se refiere el acceso como recursos ¿vale? entonces si vamos por esto en la manera de accederlo siempre empiezas en una clase ¿en qué clase? en la que quieras la que cojas tú de referencia yo como estoy en esta misma clase en la clase de grupo de registros pues coges al disco ¿vale? pero podría ser de mi clase o de la clase que yo elija a partir de ahí coge el recurso como un flujo de entrada a los de los flujos y esto ahora que es relativo ya no es relativo al disco ya no es relativo a una carpeta sino que es relativo a la clase entonces la ruta que hagas aquí para acceder tiene que ser relativa a la clase con respecto a la que estás accediendo como esta clase está en este paquete y en este mismo paquete está mi fichero pues el acceso relativo lo pongo sin barras sin puntos y sin nada más pero si estuviera en otro paquete que esté por dentro pues lo podría poner por aquí imaginaos que tengo aquí un subpaquete que es ficheros y que datos registros está en un subpaquete ficheros dentro de registros pues podría quedar hacer aquí ficheros barra datos registros de aquí está ¿si? o sea el acceso ahí es relativo desde la clase desde la que accedas o sea son dos maneras file que accede desde el sistema de ficheros del disco del ordenador y resource recurso que accede desde una clase podrías ir para atrás o para adelante en ambos casos o sea si quieres ir para adelante como os he dicho vas poniendo el nombre de las carpetas y barras y si quieres ir para atrás haces punto 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 te vuelve a la carpeta padre digamos a la carpeta anterior o sea si quieres ir hacia atrás en la serie de paquetes o de carpetas que tengas pues haces punto punto barra punto punto barra y vuelves hacia atrás los niveles que necesitas como en este caso está en el mismo nivel en el mismo paquete pues por eso se puede acceder así por eso me está accediendo el fichero y por eso antes sea leíble y por eso ahora me está dando error con el error que he metido vale os digo que son dos maneras de hacer ¿cuál de las dos es mejor? pues depende como muchas veces si el fichero lo vas a crear todo en ejecución lo tienes que hacer como un fichero si lo vas a modificar lo tienes que hacer como un fichero o sea esto no me vale para un fichero que vaya a hacer más cosas que solo leer y tampoco me vale para un fichero que me vayan a mandar después esto te vale para un fichero que esté digamos integrado con la estructura de tu programa por eso el recurso como os decía se parte de las clases entonces va a estar siempre en mi programa es un fichero de datos que digamos está de partida y siempre tengo ahí y yo voy a distribuir como programador entonces accedo como recurso es un fichero que se creará después que se modificará después que me va a pasar otro usuario que no va a venir dentro del programa entonces hay que trabajar como fichero esa es un poco la dicotomía ¿vale? si vas a modificarlo o si te lo van a dar desde fuera tiene que ser como fichero si lo llevas siempre con tu programa entonces puedes hacerlo como recurso ¿qué es típico hacer como recurso? por ejemplo todos los gráficos los iconos cuando metéis en un programa iconitos para los botones para los fondos para todas esas cosas eso suele trabajarse como recurso porque digamos que tu programa los necesita para funcionar un fichero de datos inicial que siempre sea el mismo como este también podría ser un recurso como está manejado aquí ¿vale? sin embargo un fichero de datos que vayas a modificar que este de hecho probablemente te interesaría que fuera un fichero modificable eso se gestionaría ya como un file no se gestionaría como un recurso o sea lo haremos después gestionaremos files para guardar ficheros en lugar de lo que estoy haciendo ¿sí? una de las ventajas de utilizar recursos es que los recursos los puedes empaquetar dentro de todo el sistema ejecutable o sea cuando yo lo distribuya lo veremos después de semana santa en alguna clase como hacer esto cuando yo tenga todo esto acabado y quiera distribuírselo a mi cliente en lugar de pasarle un montón de punto class o un montón de punto java a mi cliente le voy a pasar solo un punto hard que es el punto hard es el comprimido de todo lo ejecutable que tiene mi proyecto entonces una de las ventajas es que los recursos si los gestionas así los puedes incluir dentro de un hard o sea no necesitas tener ficheros independientes no tienen que estar en tu sistema de disco o sea dentro del hard que es una especie de zip realmente es un zip por dentro puedes comprimir todas las clases y también puedes comprimir todos los recursos entonces por eso se utilizan mucho los recursos con ficheros que van digamos dentro de tu programa que son parte de tu programa ahí se suele utilizar recursos todo lo que ya está fuera de tu programa o sea donde voy a guardar datos donde voy a cambiar configuración donde voy a modificar modificar información todo eso ya se gestiona como fichero ¿vale? os cuento todo esto que también es parte del tema de ficheros entonces hay que decidir cuando manejamos un fichero si lo gestionamos como recurso si lo gestionamos como fichero como file como os digo cuando es un recurso puede ir hasta dentro de un comprimido o sea cuando comprimamos todo esto el datosregistro.txt podría ir dentro del hard con lo cual no llegaría a estar en el disco físicamente de forma independiente bueno estaba viendo lo que significa vuelva a la excepción estaba viendo lo que significa esta cadena de excepción significa que cuando desde el main llamé a este constructor este constructor ha hecho una repetitiva que lo estaba viendo línea a línea el escáner que os decía que es la clase más sencilla que se puede utilizar para entrar a la lectura del fichero de texto tiene varios métodos que no vamos a comentar pero los dos más esenciales son estos dos has next line que te devuelve true si el fichero de texto todavía tiene más líneas o sea un recorrido básico de un fichero de texto sería con el while que tenéis aquí mientras tenga más líneas dame la siguiente línea entonces con eso recorremos con un escáner un fichero de texto de cualquier tipo siempre que esté separado por líneas hay más next o sea podríais leer enteros en ceros podríais leer strings en strings o sea se pueden leer cosas como partidas dentro de una línea pero cuando trabajamos con los ficheros de texto lo normal es que la unidad de trabajo sean las líneas hasta el salto de líneas hasta el retorno de carros hasta el código de fin de línea y con eso leeríamos las líneas enteras por eso cuando os he dicho ¿cómo escribimos los datos en fichero? puede ser como queramos una manera habitual es separarlo por líneas porque es como una manera de trocear los ficheros de texto muy cómoda estamos ahora muy acostumbrados a los seres humanos a leer por líneas con lo cual podemos hacerlo aunque no tendría por qué ser así porque podríamos meter todo este module en una sola línea si quisieramos es más cómodo a lo mejor separar por líneas bueno pues estamos separando por líneas con lo cual lo vamos a leer a bloque por líneas en cada línea vamos a leer los datos correspondientes a un objeto porque es lo que hemos decidido guardar en cada una de esas líneas los datos correspondientes a un objeto bueno entonces el error que me está dando me está dando aquí que es que es un método que yo me he hecho y fijaos que este crear de línea me lo he inventado para leer de fichero claro yo necesito ahora si tuvieras alguna clase seguramente no tendría que crearme tanta cosa rara directamente aquí empezaría a decir vale pues cojo la línea y empieza el primer dato que hay en el tabulador el segundo que hay después en el tabulador y manipulo cada uno de ellos pero he decidido que va a ser un fichero que guarde cosas diversas que guarde cosas distintas que son clases fijas en la clase de registro pues lo que os propongo una de las cosas que se proponen para hacer lectura cuando vas a tener una garantía de clases es que la clase padre se encarga de la lectura y delega luego el trabajo a las clases hijas entonces que he hecho aquí crear un método de la clase padre que se ocupe de interpretar esa línea o sea yo lo que aquí he cogido cada línea y como no sé de qué cuatro tipos puede ser y además el día de mañana a lo mejor está añado tipos y esto en los registros pueden ser de más cosas me cojo todo el problema que es una línea y se lo paso a un método de la clase de registro que es este crear de línea ¿si? donde me está dando el error ¿vale? una observación aquí fijas que este concepto es con un constructor ¿no? o sea estoy construyendo un registro partiendo de una línea de texto ¿ok? podríamos hacerlo con un constructor en lugar de con un método como tengo aquí un método estático pues que he decidido hacer un método estático porque lo estoy llamando desde la clase de registro que se llame el método de línea y que me devuelva el registro que se construye partiendo de esa línea de texto ¿no? podría ser un constructor con lo que sabemos hasta ahora ¿podría haberlo hecho así? en principio podría haberlo hecho así pero hay una limitación que tiene Java que para este caso para cuando tengo una jerarquía de herencia de esta manera no lo voy a poder utilizar ¿qué es cuál? cuando yo hago un new registro ¿qué se me va a devolver seguro? ¿un objeto? ¿de qué clase? cuando llamáis a un constructor el objeto que se construye es alguna variante de esa clase de alguna clase hija que se pare pues siempre de la clase a la que llamas explícitamente con el niño es siempre de la clase si yo partiendo una línea lo que quiero es a veces un registro de carga o sea un precio de carburante a veces un precio de electricidad a veces una sesión de usuario no puedo llamar directamente a un constructor explícito porque ese constructor solo me puede devolver un objeto de esa clase entonces así como se puede elegir entre hacer constructores explícitos o constructores indirectos que es un método estático de la clase que te devuelve un objeto nuevo es un constructor es un constructor indirecto pero cuando lo que devuelva ese constructor pueda ser cosas distintas o sea pueda ser objetos conimórficos ahí ya sí que no puedo hacer una llamada al constructor explícito ahí solo lo puedo hacer con un método estático que es uno de los casos en los que utilizaremos métodos estáticos en clases en que las clases sean para crear objetos ese crear de línea me puede devolver ¿qué me puede devolver? vamos a verlo bueno de hecho es el siguiente sitio que me va a dar error la tercera línea por aquí abajo es este este crear de línea me puede devolver un objeto registro pero ahí sí ese objeto es polimorfico ¿lo veis? o sea en el constructor no hay polimorfismo el constructor explícito el constructor directo solo me puede devolver un objeto de la clase que construye en este caso además no podría porque es abstracto ¿vale? con lo cual ni siquiera podría sintácticamente hablando ni podría decir un constructor directo pero se podría llamar un constructor directo pero el constructor indirecto como veis aquí cuando devuelvo una variable de tipo registro ahí sí esa variable esa variable es polimórfica puedo asignar esa variable a cualquier instancia de cualquiera de las clases de las que o que las clases hijas que tenga esa clase padre ¿sí? siempre que queréis hacer una creación polimórfica de objeto siempre queréis crear un objeto que dependiendo del caso de los datos que sea que tengáis puede ser de una clase o puede ser de otra lo tenemos que hacer con un método estático no lo podemos hacer con un constructor ¿vale? porque el constructor insisto solo puede devolver un objeto de la clase en la cual se define sin embargo este método es un método estático que me devuelve cualquier cosa ¿hay alguna limitación en esta cosa? lo que ponga aquí podría ser un object ¿vale? o sea aquí puedo devolver cualquier objeto del mundo mundial como aquí solo voy a tratar de registros pues defino registro pero sigue siendo polimórgico aquí puedo devolver una precio de electricidad un precio de combustible una consulta de usuario o una sesión de usuario ¿vale? y de hecho fijaos como se ha implementado se ha implementado con esta idea bueno como no sé en la línea lo que hay pues prueba a crear una cosa prueba a crear otra prueba a crear otra y prueba a crear otra y lo que he hecho es y esto es una decisión de programación ¿vale? o sea lo podéis hacer así se puede hacer de otras maneras lo que yo he decidido es mira pues voy a hacer un mismo constructor de estos polimórficos lo voy a hacer en cada una de las clases hijas entonces voy a hacer un constructor de precio carburante un constructor de precio electricidad un constructor indirecto ¿eh? de sesión de usuario y un constructor indirecto de consulta aquí sí que podrían ser constructores directos ¿vale? salvo que el día de mañana quieras hacer clases hijas de esos imaginaos que queréis hacer una clase hija de sesión de usuario que sea una sesión de usuario VIP y hacéis una clase hija sesión de usuario VIP como clase hija de sesión de usuario de nuevo ahí sería importante que esto sea un método en lugar de ser un constructor pero si sabéis seguro que no vais a hacer clases hijas de estas clases hijas o sea que no vais a tener nietos como se va a decir no vais a tener clases hijas aquí sí que podríais tener un bien consulta línea porque aquí lo que queremos devolver sí es un objeto de tipo consulta ¿vale? y aquí queremos devolver un objeto de tipo sesión de usuario y aquí queremos un objeto de tipo con el que le funciona vale pero lo he hecho de la misma manera he seguido haciendo con este esquema de que en cada clase voy a definir un método estático que me devuelve un objeto nuevo de esa clase partiendo de una línea de texto o sea esto sería un constructor indirecto que tenemos en todas las clases hijas cuyo objetivo es crear un objeto nuevo de esa clase partiendo de lo que se lee en una línea de texto partiendo de lo que me pase en una línea de texto ¿sí? ¿pues dónde me ha dado error? pues donde he metido yo la pata donde ya cambio el precio yo cambio un precio de carburante creo el error me ha dado ahí me podría haber dado cualquiera de estos cuatro sitios ¿vale? porque aquí digamos que este es el repartidor de trabajo este es el método que se encarga de decir oye si no es de esto será de esto será de esto será de esto como tengo cuatro tipos de línea y por esto chicos he decidido el truco cuando he decidido el formato del fichero como os digo esto no viene nada dado en Java lo tienes que decidir tú cuando diseñas he decidido el truco de que al principio de cada línea voy a meter un palabra que me he inventado que para que sea cómodo es el mismo nombre de la clase que es el tipo de dato del que va a esa línea es que el mismo nombre de la clase bueno no es el mismo aquí es duración sesión por eso os digo es un palabra que es el que tú quieras he decidido mi criterio ha sido que como las líneas van a ser de distintos tipos lo primero que hay en cada línea es de que va esa línea entonces fijaos que hay unas cuantas líneas que tienen precio electricidad al principio hay otras cuantas líneas que tienen precio carburante y lo mismo con duración sesión y con consulta podría ser 1, 2, 3, 4 podría ser un código un enumerado un carácter o sea es algo que para mi diferencia de que va el dato que estoy guardando en cada línea entonces así sí que es más fácil cuando yo leo cada línea saber si es un precio de electricidad si es un precio de carburante si es cualquier otra cosa y eso es lo que van a hacer los métodos particulares que hacen cada una de estas cuatro cosas ¿qué va a hacer crear de línea precio carburante? lo primero de todo va a mirar si esa línea empieza en precio carburante vamos a seguir el siguiente sitio en el que me daba el error ahí veis que lo primero que hace este método es si la línea empieza en precio carburante entonces vale y si no empieza en precio carburante fijaos que aquí está negado devuelvo null esto es como os decía al principio es una gestión de error con códigos de error o sea aquí estoy gestionando el posible error de que la línea que me pasa no permita generar un precio carburante devolviendo un código de error que es devolviendo null por cierto esto es otra cosa que tampoco se puede hacer con constructores ¿vale? los constructores explícitos los que hemos visto hasta ahora no pueden devolver null siempre tienen que devolver un objeto nuevo tienen que devolver la dirección la referencia de un objeto nuevo luego esta gestión de código de error no la puedo hacer con un constructor estándar ¿vale? si la puedo hacer con este constructor con este constructor indirecto con este método estático que como me devuelve un precio carburante cualquiera pues también me puede devolver null lo que es por decirlo así un no precio carburante un no objeto una falta de ese objeto precio carburante ¿sí? ¿está bien? ¿entendido? ok vamos a seguir con el error ya por fin llegamos al un poco a la última parte que podemos gestear nosotros ¿no? porque no es que a partir de ahora todas las siguientes líneas que me ha dado el error es lo que Java está haciendo internamente cuando yo llamo este parseDouble este parseDouble de la clase Dabble lo que hace es convertir un string en un double y este a su vez llama un parseDouble de una clase floating decimal que no tengo ni idea de lo que es son las tripas de Java de cómo está haciendo esto y esta llama un react Java format string y finalmente aquí se genera el error esto nos pasa mucho en excepciones es que a veces eres el dueño directo de la excepción que ocurre porque pasa directamente en tu código pero a veces llamas a un método que no es tuyo y dentro de ese método da el error ¿qué ha ocurrido entonces? que dentro de esta cadena de llamadas alguien pensaba que estaba un double lo ha tratado como double y ha generado un error que es este tipo todo esto que hay aquí es la representación de un solo objeto ¿cómo gestiona Java las excepciones? cuando se produce un error se genera automáticamente un objeto de error ese objeto es como cualquier otro objeto de Java o una instancia de una clase y para eso entonces tenemos que saber que hay una jerarquía de clases de error os lo enseño un poquito esto es la jerarquía de clases de error hay una clase frugable y de ella dependen como tres tipos de cosas hay una subclase error que heredad frugable es cualquier cosa se puede lanzar cualquier excepción cualquier error ahora veremos por qué lanzar este concepto de lanzar estos son los errores graves stack overflow ¿vale? no queda memoria errores muy graves rara vez van a ocurrir pero si ocurren hay poco que hacer el programa normalmente vamos a tener que pararlo y no hay más remedio y estos son los errores pues menos graves son gestionables ¿vale? y hay dos tipos de errores gestionables los que son de runtime que son los errores que se llaman unchecked no chequeados casi todos los comestras clara son de estos ¿vale? null pointer exception index or format exception o el number format exception como está dando son de este tipo y luego hay errores chequeados hoy vamos a ver un poco la diferencia entre estos y estos es una diferencia particular que hace Java que otros lenguajes no hacen los lenguajes cogen todo esto y lo llaman error y función de excepción y ya está pero Java diferencia y luego entenderemos el porqué errores chequeados y errores no chequeados el que nos está pasando ahora es un error no chequeado como null pointer exception y como todos los más que nos han hecho entonces que bueno esta jerarquía estará por aquí o sea por aquí hay una subclase que hereda runtime exception que hereda exception que hereda fro que hereda object que es el number format de exception como está dando ahora entonces ¿por qué en la línea roja de Eclipse sale number format exception porque se ha creado una instancia de esta clase number format exception que es una es un objeto que guarda información de error primera información que guarda la clase de la que lo creas podría ser una clase exception ¿vale? podría ser todo exception pero Java lo que hace es discriminar clasificar los errores para tener más información entonces no es lo mismo un error de null pointer que un error de índice fuera de límites que un error de formato de número como este ¿ok? entonces la clase de la cual se trae el error ya es información donde está dando un error del tipo en el formato de número todas van a acabar en exception esto es un convenio podrías poner el nombre que quisieras pero para que sea claro todas acaban en exception ¿vale? cuando vosotros defináis vuestras propias clases de error porque lo vamos a poder hacer vamos a poder añadir clases de error a esta jerarquía donde queramos en la jerarquía entonces quieres definir un error que para ti tú estás en tu clase de registro es un error de lógica de registros pues nada vienes aquí y dices clase de lógica registros exception extends exception o extends runtime exception depende de si quieres que sea gestionado o no gestionado ahora lo comentamos ¿vale? o sea podemos además de las que tiene Java añadir nuestras propias clases de error ¿con qué intención? con que la clase de error discrimine identifique el tipo de error que se está produciendo ¿vale? en este caso ya obviamente es un error el formato de número esperábamos un double y el formato que hemos encontrado es el de un double value ¿vale? ¿qué es entonces lo chulo que está pasando aquí sin que nos estamos dando cuenta? se está generando este objeto ¿sí? se está generando este objeto instancia de la clase number format exception que hereda la excepción y dentro de ese objeto se está guardando algo muy chulo que es todo esto esta cadena de llamadas que ha producido el error internamente Java la gestiona o sea internamente Java la gestiona qué método llama qué método llama qué método para saber luego cómo retornar entonces cuando se produce el error pasa una cosa importante y es que se rompe la cadena de ejecución normal o sea tú estás ejecutando esto y en un momento dado se deja ejecutar lo que estabas haciendo y empiezas a retornar empiezas a romper la ejecución lo que ha ocurrido es que la ejecución se ha roto se ha roto aquí lo cual a su vez ha roto en la llamada anterior lo cual a su vez ha roto en la llamada anterior lo cual a su vez ha roto tu llamada de crear de línea a esta clase lo cual la ha roto crear de línea de registro lo cual la ha roto el inicializador el constructor el grupo de registros lo cual la ha roto tu método y como nadie ha hecho nada con ese error el programa se ha roto que vamos a ver hoy que se puede hacer algo con este error en cualquier punto en el que nosotros elijamos o sea ya era obviamente solo de lo que está en mi mano ¿vale? las tres de arriba no están en mi mano las cuatro de abajo sí en cualquiera de estos cuatro puntos yo puedo decidir cómo gestionar el error y que ese romperse se pare o sea que en lugar de cortarse todo el programa y acabarse de una forma así como bastante ingrata el programa siga en el momento en el que yo lo hago ¿qué me queda por hacer? decidir en qué punto puedo gestionar mejor el error entonces ahora repaso mi cadena de llamadas y digo a ver aquí estas son mis cuatro llamadas mis cuatro puntos de control porque son mi código las tres de arriba no son mi código aquí es un punto en el que si gestiono este error puedo hacer algo digno o sea me están diciendo te devuelvo un precio de carburante no hay precio de carburante pero debería haberlo porque esta línea es el precio de carburante luego puede haber un precio de carburante a medias no es que si ya he leído la compañía ya he leído la fecha pero el valor el precio me viene mal pero es una decisión ¿podría hacer que se genere un precio de carburante pero parcialmente correcto? no parece muy lógico probablemente este no sea un punto en el que pueda gestionar el error o sea esto ya depende de cada caso chicos esto no es no hay una máxima que digas el error lo tienes que gestionar aquí lo que tienes que mirar aquí es toda la cadena de llamadas que tienes y en que sitio gestionas mejor el error voy a la anterior aquí ¿puedo gestionar el error aquí? si algo va mal en el crear de línea de precio carburante ¿hay alguna gestión de error que pueda hacer? ¿puedo volver un precio de carburante diferente? pues no obviamente si da algo mal pues es que ese precio de carburante no hay nada que hacer con él también podría ocurrir con el precio de electricidad podría ocurrir con la sesión de usuario podría ocurrir con la consulta pero en cualquier caso si la línea empieza ya por ese texto que hemos visto y funciona mal pues probablemente pues no haya nada que hacer directamente es una línea incorrecta pero bueno este sí podría ser un sitio pues aquí tendría que hacer como cuatro gestiones de error ¿no? tendría que hacer una gestión de error si el error está en la precio carburante una gestión de error si está en precio de electricidad una gestión de error si está en sesión de usuario y una gestión de error si está en consumo entonces aquí lo podría hacer pero voy a seguir viendo para atrás aquí solo tengo una línea ¿no? es como bueno es muy importante que el error haya sido en precio de electricidad que haya sido en precio de carburante y ha habido un error en la línea o sea no sé si tiene que estoy estoy repitiendo líneas y alguna de esas líneas es incorrecto aquí me puedo recuperar de ese error de una forma un poco sensata o sea dejo de alerto el fichero y ya todo está mal o puedo decir bueno hay una línea incorrecta voy a intentar leer las siguientes ¿entendéis? o sea la gestión del error es recuperarte del error de la mejor manera posible esa es una gestión de error depende de cada caso eso va a ser destino tiene una línea que se ha leído incorrecta que tiene un dato incorrecto ¿leer el resto del fichero me permite seguir trabajando con el programa? sí si solo es una línea no luego aquí puedo gestionar el error pero yo insisto esto es arbitrario o sea depende de cada caso la gestión es mejor hacerla en un sitio es mejor hacerla en otro o a veces podemos hacerlo en varios de hecho esto también como os he dicho se podría hacer después dentro del siguiente nivel lo que pasa que voy a hacer cuatro gestiones de error aquí puedo hacer solo una me da igual que tipo de registro sea la línea es incorrecta vale pues imaginaos que decido que aquí voy a gestionar el error ¿por qué? porque aquí lo puedo gestionar bien porque puedo seguir intentando leer líneas recuperándome el error leer las siguientes bueno pues aquí es donde ya empiezo a actuar sobre el código o sea lo que la gestión de errores lo que me hace es automáticamente me genera un objeto que tiene toda esta información y me lo lanza hacia atrás rompiendo el código por eso es lanzar vale es como un objeto que se lanza en toda tu cadena de llamadas una vez que la tienes abierta se va lanzando hacia atrás ¿hasta cuándo? hasta que alguna llamada recoge ese objeto y para la rotura de código el símil es como el del béisbol ¿no? el try-catch alguien lanza una bola y alguien la recoge si nadie la recoge ¿qué es lo que hace Java? si nadie recoge la bola rompe el programa y saca esto a consola y vamos a ver una cosa curiosa si yo aquí hiciera la gestión de error la gestión se hace de la siguiente forma sintaxis try llave operación crítica o sea operación que puede causar el error si queréis voy a meter las dos cierro llave catch y llave esto es la manera en Java de gestionar un error ¿vale? luego lo quitaremos aquí porque como os he dicho lo puedo hacer dentro del wire pero vamos a hacerlo al nivel mayor posible que de hecho siempre se puede hacer en el main hacer un gestor de errores o sea si hay cualquier cosa que rompe en mi programa que es cualquier cosa lo que hay dentro del try o sea si cualquier cosa rompe mi programa dentro de estas llaves entre la llave del try y la llave de cierre del try aquí lo puedo coger fijaos esta esta metáfora del baseball ¿no? me lanzan un error aquí decido cogerlo ¿qué le tienes que decir? ¿de qué tipo es la bola que estás dispuesto a coger? y eso funciona como una especie de parámetro aquí en los paréntesis la bola es de tipo null pointer exception o sea ¿sólo estoy dispuesto a gestionar los null pointer exception? pues lo pones ¿sólo estás dispuesto a gestionar los index autophones exceptions? pues lo pones pones el tipo de error que puedes gestionar como hay una jerarquía de errores funciona polimórfica ¿vale? entonces ¿puedes gestionar cualquier error? pues pones exception porque exception es el padre de toda la jerarquía de errores gestionables como os digo los errores graves normalmente no hay nada que hacer con ello ¿vale? exception es cualquier otra cosa que te pase cualquier cosa normal que te pase de error en un programa de java hereda exception luego cuando pongo ahí exception es cualquier error sea gestionable sea chequeado o no chequeado cualquier error que venga por aquí pero como os digo puedes hacer una cosa mucho más específica ¿vale? puedes controlar específicamente pues por ejemplo en este caso el number format exception ¿sí? ¿de qué depende lo que ponemos en el patch? de la precisión que quieras hacer sobre el control de errores quieres controlar cualquiera exception quieres controlar específicamente el null pointer y gestirlo de una manera distinta a clientes out of bounds pues entonces de hecho puedes poner varios catch ¿vale? puedes hacer un catch del number format exception vuelves a poner una llave un catch del null pointer exception vuelves a poner otra llave y así sucesivamente o sea puedes hacer una gestión diferenciada de todos los errores que quieras que puedan ocurrir en el código del try entonces a partir de ahí en cualquier sitio de nuestro código esta estructura la podemos meter una vez que identifiquemos algunas operaciones que pueden causar un error envolvemos esas operaciones en un try y luego ponemos una serie de catch que sean los que queramos que se controle es como si recibieras esa bola aquí es donde hacemos por eso el try catch ¿no? alguien arroja el error y aquí lo recogemos solo vamos a recoger errores de los que pongamos en los catch o sea si ocurriera aquí otro error diferente al number format exception y en un pointer exception no nos ocupamos de él y entonces ese error rompe el programa ¿vale? o sea los errores de los que no nos ocupamos siguen rompiendo esto es como una bola que pasa más palios cristales ¿no? tiras una bola muy fuerte y va rompiendo cristales en el momento en el que alguien la coge deja de romper cristales pues esto es un poco así tienes una cadena de llamadas que la bola te las va rompiendo hasta que alguien coge esa bola hasta que alguien coge ese error y recupera pues el flujo normal del programa se gestionaría se recuperaría digamos aquí y fijaros la diferencia que si ahora ejecuto esto ya no me sale el error ¿veis? he recuperado el flujo del programa o sea me he recuperado el error es verdad que es una recuperación bastante pobre ¿vale? porque lo que se ha hecho es apanar el programa entonces aquí en lugar de hacer esto por ejemplo lo que puedo hacer aquí es sacar un error en plan de error crítico error en lectura ¿sí? entonces recuperarse del error o gestionar el error a veces es algo tan pobre como informar al usuario que había un error y no puedo salir o sea esto digamos que es el último recurso que tenemos que hacer para la gestión de error que es ponerlo en el mail porque todo parte del mail ¿no? bueno pues cualquier error que sea de mi programa en el mail informa al usuario si ha dado un error el error es de tal tipo consulte con el servicio técnico podría darle más información podría botar un fichero de log lo que sería que necesite superar o sea información que al usuario le permita saber que ha ocurrido un error el tipo del que ha sido el error que el usuario esté dispuesto a entender ¿vale? porque si le enlace unos cuantos códigos pues tu usuario final tu cliente probablemente no tenga ni idea de lo que está pasando entonces aquí si dais instrucciones que sean instrucciones concretas desde el punto de vista de que entienda el futuro usuario de vuestro programa esas instrucciones ¿vale? pero ¿veis que se ha recuperado el error? ya no me está saliendo el pantallazo con las líneas rojas lo que pasa es que como hemos visto antes hay mejores sitios en los que hacer esta gestión de error ahora lo voy a hacer en los mejores sitios ¿eh? pero se puede hacer en cualquier punto de tu cadena de llamadas tú eliges como programador en qué punto te recuperas mejor del error aquí digamos que sería una recuperación ya de último recurso ¿no? la última posible de hecho aquí normalmente pues pondremos un exception cuando hagamos esta recuperación en el main una cosa interesante aquí fijaos que me está dando error de compilación en este caso es que si haces un control de una excepción muy general ya no tiene sentido que después controles excepciones muy específicas porque claro si es un exception también es un null pointer exception o sea null pointer exception es un exception luego ya no va a ocurrir y fijaos que de hecho el error me está dando aquí nunca va a ocurrir que entre en este catch porque aquí he puesto un control que es más general la norma aquí de los catch si pones varios es que siempre primero vayas con las excepciones más específicas las clases hijas y solo al final vayas con las excepciones más genéricas o sea por ejemplo hacer aquí al final un exception esto sí que se puede hacer o sea el orden en los catch es importante porque lo que vas haciendo es recoges la bola y te vas preguntando catch a catch ¿esta bola es de tipo number format exception? no vale ¿es de tipo exception? sí pues entonces haces este catch solo haces el catch que corresponde al tipo de excepción que se ha producido pues es importante saber que hay una jerarquía de excepciones y dentro de esa jerarquía es donde puedes hacer la discriminación secuencial y siempre el orden tiene que ser de las más específicas a las más generales la última si pones una excepción que sea siempre la última porque si no de hecho el compilador no te va a dejar hacer otra cosa ¿vale? cuando diferencias varias excepciones cuando el tratamiento vaya a ser distinto o sea obviamente si el tratamiento va a ser igual en todas imaginaos que esta excepción de arriba la conozco y es un error de lectura y esta excepción no la conozco y es una excepción diferente pues saco distintos mensajes ¿no? entonces si sacas distintos mensajes tiene sentido que hagas distintos distintos catch imaginaos por ejemplo que aquí tengo el null pointer exception y que el null pointer también me da cuando es un error de lectura pues si hago dos catch y el tratamiento es el mismo lo puedes hacer así como lo estoy haciendo pero también puedes hacer poniendo con barras separando los tipos de error o sea cuando hay varios tipos de error que te vas a recuperar de la misma forma los puedes indicar con esa sintaxis tipo de error 1 barra vertical tipo de error 2 barra vertical tipo de error 3 los que quieras y la letrita que estoy poniendo al final es como una letra de parámetro esto es casi como una lista de parámetros ¿vale? entonces es un parámetro que tengo único que es un error o sea puedo ejecutar un error y le llamo e le llamo e como puedo llamarle de cualquier otra forma estoy poniendo e pero aquí puedes poner exception puedes poner ex o puedes poner pp ¿vale? o sea es un nombrecito que además podría ser distinto en cada uno de los catch suele ser e pero vamos a veces tienes una variable e por la razón que sea imaginaos que he definido por la razón que sea una variable e y aquí no puedes poner e porque ya tienes una variable y pues pones ex ¿vale? o sea esto es simplemente el nombre que das a la variable de esa lista de catch de esa lista de parámetros que tiene el catch como os digo es un nombre o sea el nombre de la variable es poco importante ¿y qué es esa variable? ¿y es para qué hay una variable? ¿y por qué hay que darle el nombre a una variable? ¿qué os ocurre? ¿por qué no podría decir simplemente catch, null, pointer, exception y es vale cuando venga un null, pointer, exception gestiónalo aquí cuando venga un exception gestiónalo aquí ¿por qué hay un nombre? ¿qué os he dicho? que cuando hay un error se genera un objeto de error ese nombre es para ese objeto de error normalmente lo vamos a utilizar no pero a lo mejor el objeto de error tiene información útil para recuperar el error es raro voy a hacer una cosita con ese objeto de error acuérdate de lo que estoy haciendo ya lo he gestionado ¿vale? me está dando aquí se está gestionando en este catch en este catch viene un number, format, exception y está saliendo este mensaje bueno pues después de este mensaje voy a hacer ex para ver lo que hay ahí ¿vale? punto print stack trace y ejecutarla ¿os suena? esto es lo que hace Java cuando el programa se rompe con un error print stack trace del objeto que ha generado el error o del objeto que se ha lanzado en el punto en el que el error se ha generado y aquí vemos un poco la pista ¿qué contiene ese objeto de error? toda esa información el objeto de error contiene el punto en el que estaba la ejecución del programa cuando ese objeto se ha generado y es una información útil porque si quisieras hacer un error un poco más elaborada podrías consultar esta información o sea podrías consultar exactamente en qué método se ha producido con qué llamadas se ha producido en qué líneas se ha producido o sea toda esa información está dentro de ese objeto de error que estoy llamando ex es poco habitual o sea en formación convencional normalmente no tendremos que profundizar en ese objeto pero hay que recogerlo y hay que darle un nombre entonces muchas veces no haremos nada con él pero acordaos ¿por qué está ese objeto? ¿para qué se recibe un objeto? porque es el objeto que contiene toda esta información y si quisiéramos ocuparnos un error dependiendo de dónde ha ocurrido y no tenemos claro dónde ha ocurrido podríamos investigar esta cadena de llamadas vale de hecho esa cadena de llamadas se guardan como datos como atributos de este objeto ex veis que hay un getStackTrace el getStackTrace tiene un array de elementos de stack que son elementos de llamada cada uno de estos o sea aquí podríamos recuperar este stacktrace elements y consultar el número de llamadas que se han roto en qué líneas son esas llamadas en qué métodos en qué clases o sea podríamos hacer una consulta de bajo nivel de qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo no es habitual como os digo pero bueno que sepáis que en algunos casos puede utilizarse o sea esto digamos que es lo que ocurre si la excepción no se gestiona ahora que puedes hacerlo también tú en tus programas pues sí pero ojo porque si lo haces en tus programas acuérdate de que le está saliendo esto pero no significa que el programa se ha roto ¿veis la diferencia? lo estoy sacando yo ¿por qué? porque estoy depurando mi programa y quiero ver qué errores se ha producido dónde se ha producido y de qué va el rollo pero mi programa se está recuperando no es como hasta ahora que cada vez que salía esto es que tu programa lo ha cascado no, mi programa se está recuperando ¿sí? pues el dejar o no ese print stack trace es un poco criterio del programador si el error está conocido si sabes por qué ha ocurrido ese error y sabes qué estás haciendo con él normalmente no dejaríamos un print stack trace este print stack trace ¿vale? este print stack trace lo dejamos cuando estamos gestionando el error para que el programa siga pero no tenemos claro por qué ese error está ocurriendo y querríamos corregirlo si hay un querríamos corregirlo entonces está bien que decís el print stack trace porque es mirar cuando acabe este programa antes de acabar lo del todo antes de ponerle en la cita y ponerse o del cliente este error me lo tengo que mirar es como un aviso de que está ocurriendo algo que no tienes claro por qué está ocurriendo o que no debería ocurrir o lo que sea ¿vale? en este caso obviamente no debería falta porque en este caso está súper claro qué es lo que habría que hacer vale entonces hemos gestionado el error en el sitio más general posible que es el main pero hemos dicho antes que hay una mejor manera en este caso que es gestionarlo línea a línea de manera que aunque alguna de las líneas de error se pueda seguir funcionando con el programa ¿sí? ¿qué hago? pues lo mismo que he hecho en el main yo puedo hacer aquí también lo que hago es mover el trycatch al sitio al que yo quiera y de hecho puedo poner varios sitios puedo poner un trycatch en el main puedo poner otro trycatch aquí puedo poner un trycatch dentro o sea puedo poner el trycatch a varios niveles dentro de toda mi cadena de llamadas que están provocando el error aquí el criterio de dónde poner un trycatch es como os digo dónde puedo enfrentarme mejor a la gestión de ese error ese es el criterio para mí en este caso es este porque en este caso es como mira cada línea doy por perdida la línea hay un error en la línea la doy por perdida pero intento recuperar el resto ¿vale? entonces ¿dónde pondríamos el trycatch? si lo ponemos aquí ¿puedo recuperar el resto de líneas? no porque ya estoy fuera del while o sea se rompe todo y se sale al catch ¿vale? entonces aquí aunque haya sido solo una línea el resto de líneas me las he perdido ¿lo veis? a ver ciertamente aquí podría volver a hacer otro while sería empezar a duplicar código podría podría hacer aquí otro while seguir leyendo y no sé qué pero lo más como es mira si lo que quiero es perder una línea la pierdo donde leo una línea que es dentro del while entonces el tryc podéis elegir dónde ponerlo dentro de todos los niveles que tenga vuestro código dependiendo del tipo de recuperación que queráis hacer como ahora lo que quiero es recuperar la línea lo meto dentro del while entonces ¿cuál es la operación crítica aquí? esta bueno y esta ¿no? porque si cojo un registro lo añado o sea escojo un registro en la línea y lo añado obviamente si hay un error en la línea ni puedo cogerlo ni la puedo añadir pues defino que esas son las líneas que son para mí el bloque crítico de operación envuelvo esas líneas con un trycatch ¿de qué excepción es? si sé que solo es un tipo y es ese tipo el que quiero gestionar pues lo pongo number format exception ¿cómo gestiona mi línea? mi error la línea no la meto en la lista no tengo que hacer nada realmente es este añadir que añadía a la lista al mapa y a todo lo demás que estábamos haciendo el otro día no lo llaman o sea no hay línea no hay objeto que gestionar no hay nuevo objeto que meter en las estructuras de datos de hecho aquí este tratamiento ha sido vacío muchos catch pueden ser vacíos ¿vale? otra cosa es que os quedéis contentos que hay una línea errónea y os quedéis contentos aquí a lo mejor podríamos mandar un mensaje al usuario diciendo error en línea tal del fichero de entrada ¿no? para que el usuario sepa que hay un error bueno estoy haciendo en consola ¿vale? esto lo haremos en ventana para que el usuario sepa que hay un error y que sepa que el fichero habría que revisarlo o lo que sea revise el fichero ¿cómo sé en qué línea está el error? pues la tengo que contar ¿vale? si queréis voy a hacer un contador al final del while incremento el contador y aquí ese contador se lo meto me estoy inventando ¿eh? este tratamiento de error o sea podría hacerse de muchas otras formas ¿veis? he leído el fichero he metido los datos en la lista todo está funcionando todo se ha recuperado porque ahí ha salido esta lista a consola significa que se ha recuperado el programa significa que se ha creado el grupo de registros que ese grupo de registros tiene información que esa información se está gestionando si hubiéramos sacado si sacamos el tamaño de la información voy a visualizar el tamaño de la lista aquí además el grupo de registros voy a sacar el número de registros si hice 38 ¿cuántas líneas había? 39 vale hay una caza ya y además estoy buscando la información de que en la línea tal te la estoy tapando con el cursor que en la línea 25 el fichero de entrada hay un error pues nada me voy al fichero de entrada me doy cuenta de que la línea es la línea 25 y me la repaso y veo donde está el error corrijo el error vuelvo a ejecutar y ahora hay 39 no 38 sino 39 y ya no me ha mostrado ninguna información de agonia de líneas en el fichero de entrada si probáis a cambiar arbitrariamente cosas en el fichero de entrada veréis que aquí os empezaría a sacar pues todas las líneas en las que hay errores si aquí empieza a meter barbaridades imaginaos que ha venido un huracán un hacker y me ha empezado a meter contaminación en mi fichero de entrada fijaos que me ha reconocido varias 18, 22 y 31 la 18, la 22 y la 31 las cosas que he metido esto lo he metido así al azar si cambiáis vosotros cosas pues las que vosotros cambiáis sin embargo hay un error del que no se ha recuperado que es un null pointer exception ¿por qué? porque me ha dado otro error distinto el error que había recogido aquí en el try catch es un number format exception con los cambios que he hecho me ha dado otro error distinto que es un error del null pointer y ese error del null pointer sí que me ha roto el programa bueno me ha roto me ha llegado hasta el main hasta el try catch que ha hecho el main ¿veis? o sea aquí en estos tres casos este try catch es el que se ha ejecutado y en el último caso el error ha sido gestionado claro aquí lo que puedo hacer es decir bueno pues no solo gestiono number format exception gestiono también null pointer exception barra vertical null pointer exception o como decíamos antes voy por el camino más largo y hago una gestión de exception ¿vale? vale el error que aquí me ha roto el programa es el tema del calendar porque 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 hay un formato he cambiado una de las fechas y el formato de las fechas es incorrecto pero fijaos que ya se ha creado el grupo de registros ¿vale? es al visualizar el grupo de registros en el que hay una fecha que se ha creado de forma incorrecta que se ha creado nula digamos que se ha creado una fecha nula y si no quiero tener fechas nulas pues entonces aquí sí que tendría que hacer un cambio en la manera de gestionar cada uno de los de los de los lectores de fichero y evitar fechas nulas para que las fechas nulas no me generen error posterior ¿no? o sea en este caso lo que se ha generado es un registro donde los datos el resto de datos probablemente sean correctos pero el dato de fecha es un valor ahí podríamos cambiar la manera de gestionar la lectura de estos crear de línea esta fecha que de hecho lo tenía claro como todavía no habíamos visto excepciones si os veis en este getfecha for string ya había hecho un try catch ¿no? porque todavía no habíamos visto el try catch entonces esto pues lo que ya he hecho si quitar este try catch y aquí veis como a veces gestionar un error el punto en el que se produce a veces no es el mejor sitio en el que gestionar el error aquí intento convertir una fecha de ese string la fecha es incorrecta porque el string no viene correcto y devuelvo un null pero claro ese null luego me gestiona problemas porque puedo tener un registro de información sin fecha pues ¿para qué quiero un registro de información sin fecha? no lo quiero ¿vale? entonces en este caso por ejemplo sería lógico no gestionar el error quitar el try catch luego lo hacemos y luego os cuento que diferencia hay entre este try catch y los que hemos hecho ¿vale? entonces este error que me está dando aquí en la fecha es el que me produce esto de momento voy a si me permitís luego lo vamos a hacer pero si me permitís voy a corregir la fecha simplemente para que esto siga funcionando o sea los errores que me dan todos los demás sites funcionan los errores que me den en fecha todavía no los tenemos funcionando y luego los corregimos ¿cuáles aquí? ¿se entiende? o sea la error siempre se gestiona de esta manera se lanza un objeto de error y ese objeto de error se recoge o rompe el programa ¿dónde se recoge? en el punto en el que estemos disponibles para tratar para gestionar ese error y ese punto hay que observarlo observando nuestro programa sabiendo cuál es la cadena de acontecimientos que queremos provocar dentro de la ejecución de nuestro código o sea tenemos que conocer bien nuestro código para partiendo de eso definir cuál es el mejor punto en el cual podemos gestionar este error ¿vale? y esto no lo habíamos hecho hasta ahora pero se puede hacer con todas las excepciones que nos han pasado hasta ahora o sea todos los grupos interception los index.loco.bounds se podrían si queremos gestionar también con trycats ¿vale? de hecho lo que estoy haciendo el grupo interception y el number format exception son errores ansept como los que nos han ocurrido hasta ahora hasta ahora no habíamos hecho trycats y se nos habían roto los programas bueno pues ahora podemos hacer trycats y los programas ya no se tienen que romper del todo pueden romperse solo hasta un punto en el que recuperamos el control y gestionamos el error entonces hasta aquí veis que la estructura sintáctica es poca cosa es simplemente trycats y cuantos cats necesites en el orden del que necesites y al final pues se sigue ejecutando o sea la clave del trycats no he insistido no sé si lo suficiente aquí es que fuera de este bloque sigue el flujo habitual es decir se rompió el flujo del control cuando ocurrió el error pero a partir de aquí se recupera el flujo habitual este en línea se sigue ejecutando por eso se están marcando bien las líneas este en línea se sigue ejecutando y el núcleo se vuelve a ejecutar por eso aquí hemos recuperado el error ¿vale? nos hemos recuperado el error ¿sí? vale bueno pues esto se hace con todas las excepciones pero hay excepciones en Java de dos tipos como os decía esto es una cosa muy particular de Java porque hay lenguajes que no los diferencia Java diferencia unchecked y checked ¿cuál es el sentido el propósito la intención de Java cuando diferencia estas excepciones? la intención es la siguiente las excepciones unchecked las no chequeadas las que hemos comentado hasta ahora null pointer y todas estas son errores que el programador tendría que encargarse de corregir antes de que el programa se difunda antes de que se publique antes de que se distribuya ¿vale? esos son los anchetes o sea null pointer siempre nos hablamos null pointer tenemos que meter código en nuestro programa para que ese null pointer se corrija o no se genere o haciendo un trycatch como hemos hecho ahora se gestiona ¿vale? entonces por eso Java no te avisa explícitamente ni te obliga a hacer nada en tu código para que gestiones las excepciones unchecked las excepciones non chequeadas se supone que lo tienes que hacer porque si no tu programa lo vas a entregar o sea son las que son responsabilidades del programador ¿sí? esa es un poco la lógica detrás de diferenciar las excepciones ¿eh? vale las check las que nos falta por ver lo que Java propone es bueno estas sí o sí te van a pasar y no es culpa tuya no es culpa de que hayas hecho mal el programa es porque pueden ocurrir o sea son excepciones que en una vida lógica del programa pueden ocurrir yo te voy a ayudar a gestionarlas eso es lo que te va a decir Java o sea te voy a ayudar a que no se te olvide gestionarlas te voy a ayudar a que tengas que gestionarlas y el propio compilador te va a obligar a que necesites gestionarlas ¿sí? esa es la diferencia es un poco rara ¿eh? o sea al principio es como un por ti exactamente es un poco sutil de hecho porque no es tan fácil como siempre que te pasa esta excepción tendría que ser una cosa que has corregido tú y siempre que te pasa esta otra excepción es que obviamente te puede pasar pero bueno las ha dividido así aceptémoslo como tal ¿vale? entonces la diferencia real la que nos vamos a encontrar en código ¿cuál es? vamos a corregir en el null de antes voy a cambiar la fecha y voy a ir aquí a registro getFechaFromString ¿vale? este este parse el método parse de la clase date me permite convertir una fecha en string a un date a un objeto de tipo la fecha ¿vale? y es igual que el double.parse en el double que hemos visto antes pues eso convierte el string a objeto en este caso a fecha sin embargo esta excepción que se genera aquí es una excepción chequeada o sea formalmente null point y todas estas se extienden de aquí sin embargo esta excepción se extiende de aquí y vais a ver la diferencia voy a quitar el try catch ¿vale? como una excepción normal y corriente que me genere la excepción y que me rompa el programa vale ¿veis que aquí os da un error de compilación? vamos a observar ese error de compilación un handle exception voy a ampliarlo un handle exception type parse exception solo nos va a pasar esto con las excepciones chequeadas con las que descienden de exception o sea esa diferencia sutil que definió Java de hay excepciones que el programador se tiene que ocupar de ellas porque son error suyo y hay excepciones que pueden ocurrir y que yo te voy a ayudar a ocuparte de ellas esta es una de esas yo te voy a ayudar a ocuparte de ellas ¿qué significa yo te voy a ayudar a ocuparte de ellas? no te voy a dejar que te olvides ¿veis que es lo que está pasando? no me está dejando que me olvide y aquí puede ocurrir un parse exception y esa es la diferencia entre las chequeadas y las no chequeadas es que descienden de exception directamente o que descienden de runtime de exception que el compilador te avisa y te obliga a gestionarlas claro obligarte a gestionarlas ¿qué es? poner un trycash una de dos o las gestión y pongo un trycash que fijaos que es lo que tenía o no las gestiono pero entonces las paso y ese las paso es obligatorio cuando las excepciones son chequeadas las paso es una palabra nueva es una sintaxis adicional que tiene Java es las excepciones de tipo parse exception vale pues las paso es throws parse exception está en la clava en el paquete java.text yo creo que esas son las dos únicas opciones cuando les viene un error o me ocupo de o se lo dejo a los que vienen detrás de mi vale lo propago se suele utilizar el verbo propagar en el formato propago el error o sea se lo dejo a los que vienen antes los null pointer que no se han cascado el programa que son errores errores que se han programado hasta el final se han propagado hasta el final los errores como este los que son checked que son chequeados los que descienden excepciones Java nos va a obligar a que nos ocupemos método por método a decir a decidir si lo gestiono o si lo propago y solo puedo hacer una de esas dos cosas pero tengo que hacer una de las dos o lo gestiono o lo propago o lo gestiono o lo propago o hago un trypatch o hago un throws ¿sabes qué significa? throws es una declaración ¿vale? este método que sepas que probablemente genere un pase exception o sea le estoy dejando el problema a quien me llama de hecho se suele y se debería documentar o sea al poner este throws debería ampliar bueno aquí ni tenía javadoc pero debería ampliar mi javadoc y poner devuelve una fecha desde un string con formato tacatá es el formato de la fecha 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 en string fecha en objeto de tipo date y aquí decir si la fecha no es correcta se lanza un parse exception entonces el programador que utiliza este método que tiene que saber que cuando lo utilice se va a ver obligado a gestionar o a propagar el parse exception o sea esto como que te va cascando la compilación hasta que alguien se ocupe o sea acordáis que esto no nos pasaba con el núcleo de restricción el núcleo de restricción se va a pasar en cualquier punto de mi programa y nadie puede ser que nadie se ocupe bueno pues con los errores gestionados con los errores chequeados esto no puede pasar porque java te va a obligar java digamos que te ayuda a responsabilizarte de los errores chequeados de los que descienden directamente de extension de hecho que está pasando en mi programa que el error lo he quitado de aquí pero ahora me está dando en otros sitios ¿veis que me están dejando de compilar varias clases? vamos a ver donde consulta me ha dejado de compilar ¿por qué? porque aquí estoy llamando a getfechao for a string y como es un error gestionado es un error chequeado o lo atrapo o sea o lo gestiono o lo propago entonces digamos que voy pasando la bola voy pasando el problema a mis llamadores claro y todos los métodos que llamaban ese método esto hay que decidirlo bien cuando hacéis un método que haga un throws porque una vez que lo tengas hecho y que haya 20 clases que lo utilicen como de repente añadas el throws como estoy haciendo ahora hay 20 clases que tienen el problema porque hay 20 clases que a su vez tienen que gestionar ese error de una manera o propagarlo de otra ¿vale? entonces en todas las clases donde estaba llamando a getfecha for a string que son las 4 clases hijas porque en las 4 viene el trabajo el reconocimiento de una línea y en las 4 no va a pasar entonces voy a hacer en las 4 el throws o sea voy a pensar que cuando me viene una fecha mal pues se genera una excepción y aquí poco puedo hacer pues voy a hacer eso mismo throws parse exception java.text lo voy a copiar aquí tendría también que cambiar la documentación ¿vale? a ver este no es compatible no tiene mucho sentido para mí ahora donde sea siguiente lo 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 o lo Bueno, si tiene sentido Normalmente el error te da Según vas compilando En los métodos que llaman A los que ha sido cambiando Entonces me estaba dando también Que el crear de línea de registro Que le está llamando al crear de línea de consulta Que es donde empezó a cambiar También necesita hacer el ThrowsParserException Ahora lo cambiamos Entonces básicamente ese ThrowsParserException Lo voy a copiar, como os decía Y lo tendríamos que poner en todos los crear de línea Claro, porque todos están teniendo el problema Como os decía, al generar una nueva excepción Que no estaba gestionada Al lanzar la hora desde ese método Voy a tener el problema en precio carburante Lago el Throws En precio electricidad Siempre en crear de línea, ¿vale? Porque es el método que está haciendo este Chequeo con la fecha Y en sesión de usuario Entonces ahora tengo esos 4 Y el registro Y voy a ir al registro aquí Que todos hacen un ThrowsParserException O sea, todos no se ocupan del problema Simplemente lo propagan Todo esto es lo mismo que ya estaba ocurriendo Con el ParseException antes O sea, con el NumberFormerException antes Que ya ha ocurrido con el NewPointerException O sea, cualquiera de los errores Que hemos gestionado hasta ahora Ya estaba pasando esto Pero no hace falta poner el Throws O sea, digamos que la diferencia que tiene Java Entre unas excepciones Es que descienden de excepción Las check Y las uncheck Que son las que descienden Y no están en excepción Es que en un caso Estás obligado a poner el Throws Y en otro caso No estás obligado a poner el Throws O sea, Java te ayuda O te obliga A que estés todo el rato Declarando que esta excepción Se puede generar Esta excepción se puede generar Esta excepción se puede generar ¿Hasta cuándo? Hasta que en algún punto Gestiones esa excepción Entonces cuando desde el programa principal Bueno, desde el constructor principal De registros Aquí en este while Estoy haciendo este excepción Fijaos que aquí me ha dejado De dar el error Y ya me compila Si este excepción Solo lo diera para Number Format Excepción Ya me dejaría de compilar ¿Veis por qué me deja de compilar? Porque me dice Unhandle Excepción Parse Excepción O sea, con las chequeadas Con las que descienden de Excepción El compilador te va a ayudar O te va a obligar Según vos queréis ver A que Explícitamente Declares la excepción En cada una de las llamadas Con un Throws O en algún punto Hagas el Traicast En el punto en el que hagas el Traicast Resuelves el problema O sea, digamos que el compilador Va reconociendo Toda esa cadena de llamadas Y va obligándote Desde el punto en el que Se puede producir esa excepción Hacia atrás A cualquiera A cualquier método Que lo llame Y va a obligar A que todo el mundo A Throws, Throws, Throws O sea, declare Que se puede propagar la excepción Hasta que alguien Se puede Quiero que sea este punto O sea, me da igual aquí Que sea una excepción De no reforma O que sea de parsoexcepción Pues la gestión aquí Como hemos visto antes Podría ser un barra vertical Parsoexcepción O puede ser una excepción general Que engloba a todos Veis que ya compila Y se ejecutó Ahora también el error De formato de fechas Me ha producido El mismo funcionamiento Que antes Me ha dicho Línea 36 El fichero de entrada De ese fichero Veis que ahora estoy funcionando Las excepciones De las líneas del fichero Hay cuatro que dan excepción Pero me he recuperado del error Y por lo tanto En vez de 39 Estoy leyendo 35 Pero he leído el fichero Y estoy trabajando Con los excepciones Y si hiciera cualquier otra cosa Con este programa Pues se seguiría haciendo Se lanzaría la ventana Se sacaría la tabla de datos Por lo que se Quieramos hacer después con esto ¿Sí? Entonces recuperación de excepciones Siempre que tengáis lectura Va a haber que hacer Recuperación de excepciones Porque como os digo Siempre que salimos fuera De nuestra memoria De nuestro programa Nos podemos encontrar Con múltiples errores Y fijaos que Solo en estas líneas de código Nos hemos encontrado Con varios posibles errores Y algunos más Que según como Modificéis los datos De hecho aquí sería El típico sitio En el que en lugar de Number Format Exception Barapars Exception Seguramente podéis un Exception ¿Vale? Porque si tienen un pointer O cualquier otra cosa Como los errores de entrada Son tan diversos O sea realmente Cualquier cosa que vaya mal En el formato Que tenga este fichero Te va a generar Una excepción De distintos tipos Algunas check Y otras anche Cuando pones ese sitio Lo que estás escogiendo Todas Y diciendo Bueno, venga va Da igual que dé en una línea Si hay un problema En una línea Esa línea la salto Y me ocupo de la siguiente Eso es lo que estás haciendo En el primer guay Obviamente Si todas dan error Pues entonces Tienes un registro vacío Y tendrías que ir a mirar Y decirle al usuario Oye pues no se ha podido Pergar el fichero Revisa Porque no está el fichero O está en una ruta distinta O el formato no es correcto Pero si solo son algunas Aquí también podrías hacer Algún criterio Dependiendo del porcentaje De líneas Que sean erróneas Con respecto a las que lees Pues probablemente Podrías hacer un tratamiento distinto O sea Después del while Aquí podrías Digamos llevar un contador De líneas erróneas Incluso Vale Y luego aquí en la gestión Lo pongo con un todo Según las líneas erróneas Pues dar algún mensaje O alguna información O proponerle alguna opción Al usuario Imaginaos que El 100% de las líneas Son erróneas Pues obviamente Hay que decirle Elige otro fichero Busca el sitio en el que esté Te has equivocado de ruta Sin embargo Si solo son dos o tres líneas erróneas Pues elige el mensaje De que corrija el fichero Y ya está Vale ¿Vale? ¿Vale? Esto es gestión de excepciones Sobre todo Para ver lo que es gestión de excepciones Siempre que hagamos lectura O hay que hacer muchas En escritura unas pocas ¿Por qué? Porque la escritura Depende más de ti Que la lectura En la escritura Solo depende Que el fichero esté Se pueda crear Tengas permisos Escritura Y la carpeta sea correcta Sin embargo En la lectura Pues fijaos Todas las cosas Que pueden fallar En la lectura ¿No? Según veis También del fichero de texto Así que la lectura En general Da muchos más problemas De error Que mucha más gestión De error Que la de la escrita ¿Vale? ¿Cómo salía la escritura? De fichero de texto Igual que hemos visto La manera más esencial Más fácil De hacer lectura De fichero de texto Que es con el escáner Esto que Hemos comentado aquí ¿No? Este escáner Y este hash Nextline Y Nextline Que estamos viendo aquí Hay una manera También sencilla De trabajar con la salida De ficheros de texto Entonces vamos a hacer En este mismo grupo De registros Por ejemplo Vamos a hacer un método público Para escribir Un fichero de texto ¿Vale? De aquí por ejemplo Le podemos pasar El nombre del fichero O sea La idea aquí por ejemplo Que podemos hacer En la prueba esta De ficheros Es después de leer Vamos a sacar Los datos A otro fichero Simplemente haríamos Bueno Lo voy a hacer en el try Perdonadme Aquí arriba Grupo Punto Volcar a fichero de texto Y le decimos Datos de salida Text El nombre que queráis La ruta la que queráis Etcétera ¿Sí? Vamos a ver Si igual que hemos sabido leer Sabemos escribir Ficheros de texto Digamos que esto Ya tiene que ser un fichero ¿Vale? Como lo estoy escribiendo Desde mi programa Esto ya no puede ser un recurso ¿Os acordáis que decíamos Que puede haber dos tipos De gestión de ficheros De recursos o de ficheros Esto ya solo se puede gestionar Como ficheros Hay que modificar ficheros Hay que sacar a ficheros Entonces solo puede ser Un fichero ya Así que eso es lo que vamos a hacer En este volcar a fichero de texto Igual que el escáner Es la manera más fácil De gestionar un fichero de texto De entrada La manera más fácil De gestionar un fichero de texto De salida Es print stream Que también está en Java Como casi todo lo que estamos viendo En esta clase Print stream es Y hablamos de stream Stream es el nombre general Que le da Java A cualquier cosa Que te permita Meter o sacar Flujos de información Desde tu programa Entonces normalmente Son ficheros Pero también podrían ser Canales de comunicación Y de hecho El teclado Y la consola También son streams ¿Vale? De hecho ya hemos visto Un print stream Que no sé si os acordáis Pero lo vamos a refrescar ¿Veis que out Es un print stream? System.out Es un print stream ¿Por qué? Porque es un flujo Un canal De salida de texto Hacia consola Bueno pues Lo mismo que hacemos Con out Que es printlns Lo vamos a poder hacer Con un print stream Si lo definimos Hacia fichero En lugar de hacia consola Entonces vamos a poder definir Un flujo de salida Voy a llamarle Fichero de salida New print stream Y aquí me deja elegir Entre un fichero Un stream de salida O un nombre de fichero Como en este caso Vamos a crear un fichero Y me han pasado el nombre Pues voy a utilizar Esta tercera sobrecarga ¿Vale? Que me vale el nombre De fichero Que me han pasado Como parámetro Bien entonces Con los ficheros de salida Nos va a pasar muchas veces Que ya de primeras Y veis lo que me está pasando Me va a dar errores De compilación Y estos errores de compilación Van a tener todos que ver Con las excepciones Gestionadas Con las excepciones checked ¿Veis que pone Un handle exception type File not found exception Como os decía Cuando hay ficheros de entrada Hay muchas excepciones Cuando hay fichero de salida Hay unas pocas Por ejemplo Si sacas un fichero Que no se puede crear Imaginaos que está En una carpeta Que no existe Te va a dar Ese file not found exception Si sacáis a una unidad Que no existe Te va a dar Ese file not found exception Si sacáis a una unidad Que está llena Pues también probablemente Te dé un error De entrada o salida ¿Vale? O sea Si no tienes espacio En el disco O el nombre del fichero Está mal construido Te va a dar ese error Como es un error gestionable Java te va a obligar A gestionarlo Entonces Si de hecho le dices A Eclipse que te ayude Una de las ayudas Que te da Eclipse Es Surround with try catch Que es básicamente Lo mismo que hemos hecho Antes nosotros a mano Te pone un try catch Te pone el catch específico Del tipo de error Que hay ahí ¿Cómo sabe que es Ese tipo de error? Porque en el New Print Stream Si miramos la documentación ¿Veis la documentación? Throws file not found exception Lo que hacemos nosotros En nuestros métodos También lo ha dejado En los suyos Entonces Cada vez que utilicemos Un método Que pueda generar Una extensión De tipo chequeada Te va a poner este Throws Y aquí como programador ¿Qué es lo que te está diciendo? Que voy a tener que hacer Un try catch O voy a tener que hacer Un throw Y esta es la decisión ¿Hago un throw O hago un try catch? Pues de nuevo igual que antes ¿Puedo gestionar aquí el error? Bueno pues aquí Como estoy sacando El fichero de esas salidas Pues puede ser un buen sitio De te dar un mensaje Y decir No he podido sacar el fichero ¿Vale? Bueno pues puedo gestionar El error con un try catch No lo puedo gestionar Pues hago un throw Y que lo gestione mi llamador Que lo gestione el que me llame ¿Vale? Esto insisto en que depende De cada caso Entonces en lugar de un print stack trace Aquí por ejemplo Puedo hacer un siso De error Un fichero de salida No se ha generado Un fichero este ¿Vale? Vale Aparte de gestionar los errores Hay muy poco más que hacer Con el fichero de salida Porque es tal cual Igual que una consola Entonces lo que vamos a hacer Es printlns Entonces si vamos a volcar En los registros Que tenemos guardados En nuestro grupo de registros A este fichero de salida Pues lo que podemos hacer Es recorrer Todos los registros Todos los que están en lista registros E ir sacando cada uno de ellos Al fichero de salida Println Y siempre hay una manera rápida De convertir un objeto de Java A texto Que es tu string Que es lo que estamos haciendo aquí Cuando no pongo nada Como aquí se espera un string Java está llamando Al método tu string El registro de error ¿Vale? ¿Qué me queda por hacer aquí? Me queda cerrar Siempre que hagáis un proceso De entrada-salida Igual que arriba en el escáner No os lo he dicho Está un lector.close Aquí en el fichero de salida También hay que hacer un fix salida .close O sea, todos los recursos De entrada-salida Hay que abrirlos Gestionarlos Y cerrarlos Es una manera de liberar El recurso del sistema ¿Vale? Si no Java se queda Digamos con la propiedad Con el acceso a ese fichero Y si os habrá pasado Muchas veces en Windows O en cualquier otro sistema operativo ¿No? Que vais a mover un fichero Y os dice No se puede mover Porque no sé quién Lo está utilizando Bueno, pues eso sería Lo que nos pasa Si no hacemos el close Nuestro programa de Java Sigue utilizando ese fichero Hasta que hagamos el close Por lo tanto Es una buena práctica Siempre hacer el cierre Del fichero Justo después De haberlo utilizado Vamos a ver Si esto ya funciona Parece que funciona He vuelto al programa No ha dado ningún mensaje Porque tampoco hemos puesto Ningún mensaje Si queréis ponemos Aquí un mensajito De Fichero de salida Generado correctamente Para ver que Efectivamente Se ha generado correctamente Y vamos a ver Que pinta tiene ese fichero Lo vamos a encontrar aquí Bueno, primero No lo vamos a encontrar En ningún sitio Porque ese fichero Se ha generado Con nuestro programa Y Eclipse No hace un rastreo Inteligente De lo que está haciendo Nuestro programa Con el sistema de ficheros O sea, Eclipse No se ha enterado De que se ha generado Un fichero nuevo Por lo tanto Aquí no me lo está mostrando Si queréis Si sacáis ficheros Generados esto Con nuestro programa Y queréis que os lo muestre Eclipse Y aquí tenéis que hacer un refresh Vais al proyecto Botón derecho Refresh O F5 Que es una tecla de función Que es conveniente Acordarse O memorizarla Lo que se va a hacer Aquí es refrescarse Todo el sistema de ficheros Y donde sea que esté Se aparecerá ahora En el listado de mi proyecto Porque veis que tengo Un montón de paquetes Pero si voy al paquete En el que estoy Aquí no lo encuentro Este fichero nuevo Que he generado ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Datosalida.txt ¿Por qué? Porque esto ahora sí Es un fichero No es un recurso ¿Vale? Acordarse que hay recursos Y ficheros Y los ficheros Tienen una ruta Que es relativa Al path del proyecto Pues como no he puesto Ahí ningún path absoluto Lo que estoy reseñando En datosalida Se me ha generado En el path relativo Correspondiente al proyecto Que es la carpeta raíz Del proyecto Que es esta carpeta principal Entonces en esta carpeta principal Después de todo el mollón De SRC Y de los paquetes Que ya tengo unos cuantos Ahí al final Veis justo al final Del fichero Que sí hay un datosalida Y si abro ese datosalida Ahí tengo el volcado Línea a línea De cada uno De los registros En el fichero Una particularidad ¿Queréis que estos datos Luego sean legibles? Pues a lo mejor El toString no te vale Porque el toString Cuando lo diseñamos Lo pensamos en Algo que haga legible Mi objeto Algo que pueda sacar A consola Y que se entienda El objeto que tenga Esto es lo que en su día Decidí con los toStrings ¿Vale? Claro Si ya estás pensando En no Quiero sacarlo a un fichero A lo mejor No es la misma manera En la que Para ti el objeto es legible En la que tienes Que sacarlo a un fichero De hecho ¿Os acordáis del código este Que sacábamos antes? Que era una marca Del tipo de dato Del que estamos hablando Esto en un toString Normalmente no lo pondría No pondría precio carburante No sé qué Puedes ponerlo si quieres Entonces tienes Digamos dos maneras De hacer esto O modifica Si quieres sacar exactamente El mismo formato Para luego poderlo leer O modificas el toString De todas las clases Para que exactamente Esto sea lo que saque El toString O No hace falta Añades un método Que saque Cada uno de los registros De la manera En la que quieras sacarlo Para que luego sea más legible O sea cargable Si quieres volverlo A recuperar De ese fichero ¿Vale? Entonces lo que se suele hacer Es que en toda clase Cuando trabajas con esos objetos Y los quieres sacar Y recuperar De ese fichero de texto Lo que haces Es probarte dos métodos Un método Que carga ese objeto Desde un fichero de texto Ese crear de línea Que tenemos de antes Que ya hemos visto antes ¿Vale? Y otro método Que hace el proceso contrario Que convierte ese objeto En un texto En una línea Para sacar esa línea O sea que lo convierte En un string En un formato de línea O sea digamos que son Dos métodos que hacen El trabajo inverso Entonces aquí en lugar De print el n De tu string Lo que podría hacer Por ejemplo es Saca línea Me estoy inventando el nombre ¿Eh? Y claro ¿Qué tendría que hacer? Tendría que programar Este saca línea En cada una de las clases Entonces ya me voy aquí Al Como tengo una gestión De herencia Me voy a registro Y le digo Oye Clase registro Tienes que tener un método Saca línea Pero como no sabes Cómo hacerlo Abstract Vamos ya ¿Eh? Déjame un par de minutos Para acabar el ejercicio Y con esto lo dejamos Cada una de las clases hijas Tendría que saber Cómo programar este método Entonces voy a cada clase hija Y le digo Venga consulta Public void Saca línea Y ahora Cómo quiero que salga una línea Dentro de la consulta Bueno pues Si me fijo En el formato que tengo En datos de registro En consulta Esto es lo que quiero conseguir Voy a copiarme esta línea Eso es lo que quiero conseguir O sea Quiero que sea un formato Compatible con la lectura ¿No? O sea Como os digo Esto sería un método espejo Inverso Al Crear de línea Que hemos hecho antes Este método Partiendo de una línea Me crea un objeto De tipo consulta Pues este método Hace lo contrario Partiendo de un objeto De tipo consulta Me crea una línea Pero tienen que ser compatibles Por eso este formato Que es el que quiero poder leer Es el formato Que aquí tengo que generar Entonces fijaos Que ya tengo aquí Un test string Que me puede servir Pero claro Lo que no me sirve Es el resto de cosas Aquí por ejemplo Tengo que dar tabuladores En lugar de espacios O sea Tengo que respetar el formato ¿Vale? Dividía el tiempo De atención en milisegundos Para ponerlo en segundos Aquí no me interesa dividirlo Tengo que ponerlo tal cual Y hay una valoración De consulta Que también tengo que sacar Este nueve Es una valoración De consulta O sea Es como exactamente Pensar Como os decía Tienen que ser todos los datos ¿No? Grado satisfacción Creo que se llamaba O sea Tengo que tener todos los datos Y tengo que tenerlos En el mismo formato En el que luego se vayan a leer O sea Estos métodos Normalmente se hacen a la vez ¿Vale? Hace a la vez El método que convierte Cada objeto en un string Y el método que le desstring Es ese mismo objeto Aquí me faltan las dos cosas Del principio Que es el Este texto Que es siempre el mismo Consulta Un tabulador Y la fecha Fijaos que estoy intentando Ir paso por paso Con esto mismo Que tenemos arriba Ya tengo la consulta Me falta la fecha El usuario El tipo de consulta El grado de satisfacción Y el tiempo de atención En milisegundos Me falta la fecha Que de hecho La tenía en la clase padre Porque la clase padre Si que tiene un tostring En el que saca la fecha Si queréis por ir ahí A verlo Veis que hay un formateador De fecha Que me formatea la fecha Con ese Con ese formato exacto Que teníamos Bueno pues esto mismo Que hace la clase padre Si queréis Es lo que podríamos hacer aquí Y ahora si ya genero Cada una de las consultas De la misma manera En la que quiero Que luego se pueda leer O sea estoy generando Un fichero Que podríamos leer Para recuperar los datos En una sesión posterior Con lo cual A partir de que hagamos esto Para la gestión de ficheros Podemos hacer que En nuestros programas No se pierda información Antes de cerrar el programa Guardamos todos los datos En un fichero Cuando arranquemos el programa Por primera vez Buscamos ese fichero Y si existe Leemos sus datos Y así partimos siempre De los datos Que ya tuviéramos En la anterior ejecución ¿Vale? Acabar vosotros Que obviamente He corregido solo una Hay que corregir Las cuatro clases Fijas Para que las cuatro Tengan esta saca línea Y comprobar Que ya el formateador Fichero se saca De la misma forma Que luego esperamos leer Os mandaré alguna tareita Estos días Me faltan unos poquitos Exámenes para corregir Y de aquí al miércoles Ya os publico las notas ¿Vale? Y felices fiestas Feliz Semana Santa No os olvidéis De Java Estos 12 días ¿Vale? Que os siga estando fresco A la vuelta Me ocuparé De mandaros alguna tarea Para ello Gracias chicos Buenas fiestas Buenas fiestas